En Nueva York, el Wall Street registró una nueva jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 1.23%, el Nasdaq en un 1.33% y el Standard & Poor's en 1.23 puntos porcentuales. Por su parte, el crudobrense cotizó en 106 dólares con 64 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 103 dólares con 26 centavos. Kiev, analistas occidentales informaron que Rusia está adelantando una fuerte campaña de bombardeo contra ciudades de Ucrania y asesinando decenas de civiles, pero no han presentado nuevos avances en la toma del control de territorio de su vecino país. Los Estados Unidos estima que hasta el momento Rusia ha perdido cerca de 7.000 soldados, un número mayor a los fallecimientos totales de militares estadounidenses en 20 años de conflicto de Irak y Afganistán combinados. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden calificó al mandatario Vladimir Putin como un criminal de guerra. Moscú, el gobierno ruso, acusó a Occidente de adelantar un complot rusofóbico en el mundo con el objetivo de despedazar a su país. Adicionalmente, le advirtió a los Estados Unidos que Moscú tiene el poder para poner al superpoder en su lugar. Finalmente, medios reportaron que, al parecer, el mandatario Vladimir Putin tiene a personas probando sus alimentos por temores a ser envenenado. También en las últimas semanas ha cambiado a mil personas de su entorno inmediato por la misma razón. Kiev, las autoridades ucranianas trabajan buscando rescatar a civiles atrapados en las ruinas de un teatro de la ciudad de Mariupol en el que se refugiaban al momento de ser bombardeados por las fuerzas rusas. Varios han sido ya rescatados con vida del lugar. De igual manera, se ha denunciado que decenas de personas militares y civiles han perdido la vida en los últimos días por disparos de artillería en la localidad, pero no han podido ser sepultados debido a los continuos ataques rusos. Ginebra, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la CNUR, 3.160.000 ucranianos han huido de su país en las tres semanas de invasión rusa, de los cuales 1.910.000 salieron por la frontera con Polonia. Pat Marisa y la OCDE estimó que la crisis en Ucrania podría reducir en más de un punto porcentual el crecimiento de la economía global de este año y sumar a dos puntos y medio de inflación. Por su parte, el Banco de Inglaterra anunció un tercer incremento, llevando la tasa de interés interbancaria al 0.75%, buscando contener la altísima inflación. Londres, los trabajadores humanitarios Nazarín, Zahapari, Ratcliffe y Anorsheg Arzori, de doble nacionalidad iraní y británica, finalmente fueron puestos en libertad en Teherán, llegando sanos y salvos a sus hogares en Inglaterra, después de haber sido encarcelados durante años por el régimen iraní y utilizados como piezas de chantaje en cuanto a los diálogos internacionales sobre el programa nuclear del Estado persa. Washington, 35 fabricantes de medicamentos genéricos en el mundo empezarán a fabricar una versión de bajo costo del medicamento antiviral de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19. Lima, el Tribunal Constitucional del Perú, ordenó poner en libertad al expresidente Alberto Fujimuri, considerando que el habeas corpus presentado a su favor debe prosperar. Sin embargo, el gobierno de Perú recurrirá a los organismos de justicia internacional para intentar revertir esta decisión del Tribunal Constitucional. Crisis Crisis DEL aun нач D lugar D Gracias.